Ya van a empezar las fiestas Ahora queremos, con tono de devoción Le decíamos feliz año, la orquesta es Willy Colón Se acerca la Navidad, y a todos nos va a alegrar El Ibarito cantando aire de felicidad Se acerca la Navidad, y a todos nos va a alegrar El Ibarito cantando aire de felicidad Lola y le, lola y le, lola, aunque usted no quiera Le vengo a cantar, y a felicitar, con voz de alegría Yo traigo armonía, a su santo hogar Que yo traigo armonía, a su santo hogar Se acerca la Navidad, y a todos nos va a alegrar El Ibarito cantando aire de felicidad Se acerca la Navidad, y a todos nos va a alegrar El Ibarito cantando aire de felicidad Un 25 nació, y fue en el mes de diciembre Que en un humilde pesebre, la luz del mundo llegó Y con esta me despido Como esto es devoción Que pasen un feliz año Le deseo de corazón El Ibarito cantando aire de felicidad El Ibarito cantando aire de felicidad El Ibarito cantando aire de felicidad Pasan sobre la Navidad Pasan sobre la Navidad Pasan sobre la Navidad Pasan sobre la Navidad Música El cuerpo me pide Que las navidades Que le den mucha palanca Vamos a la calle No se quiere nadie Este es tan labroso Razón de música Hablamos y que es con el corazón Se abre las dos puertas Están en carrera las navidades Se formó la bulla Traje tan bulla para cantarte Un conche de amigos Venido a felicitarte El cuerpo me pide Solo para andar en la navidad El cuerpo me pide Que las navidades Que le den mucha palanca Vamos para la calle No se quiere nadie Este es tan labroso Razón de música Hablamos y que es con el corazón Cantando estaremos Toda la noche hasta que amanezca Pero el que se vaya También le daremos la receta Que le den mucha palanca Bueno, es tan labroso Y que muy feliz Que me pide Este es tan labroso Pero el que teoir A la iPod